Lindos ojos con radiante luz, luz de la esperanza y del amor, amor más puro de las profundidades de tu alma, alma con aromas de suavidad en tu interior, interior lleno de nimbo de una hermosa flor, flor de divina vista y bella como las orquídeas, orquídea pura con su hermosa aroma, en las brisas del amanecer en las montañas, cuanto las montañas se cubren, con radiante destellos al amanecer, así es como te percibo por la niña de tus ojos, linda mujer. ¡Gracias! 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 es difícil los dos pero con el amor que se tiene siempre van a poder salir adelante siempre tienen que confiar el uno al otro un saludo ¡Gracias! 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 Estaré contigo en todo momento, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, porque el amor todo lo cree, todo lo puede, todo lo soporta. Te amo con el alma, Romeo. Que lleguen a comprenderse uno de nosotros para poder salir adelante, para que se realice la vida que ellos sueñan. Pues que sean felices y que echen ganas para que su matrimonio sale adelante. Que Dios te bendiga, Adriana. Que Dios te bendiga, Romeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!